Ángulo 13 no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Otro Jumbo, el vuelo 4805 de KLM, proveniente de Ámsterdam, también ha sido desviado al aeropuerto de Tenerife, Los Mrodeos. Aterriza antes que el avión de Panam. Otros tres aviones desviados se encuentran ya en tierra. El aeropuerto de Tenerife es pequeño. Dispone de una sola pista y sus controladores aéreos no están acostumbrados a tanto tráfico, ni mucho menos a los Jumbos. Y es domingo, así que solo hay dos controladores de servicio. Los pasajeros del avión de KLM se dirigen a la sala del aeropuerto para descansar. Dos y cuarto de la tarde. Aterriza el 747 de Panam. Se sitúa junto al Jumbo de KLM que también espera a que reabra el aeropuerto de Gran Canaria. Gran Canaria está a solo 25 minutos de distancia. Pero puede que la policía tarde en declarar el aeropuerto a salvo de... El aeropuerto de los rodeos, oficialmente es la colección... ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Que va a ser el aeropuerto. De estar asistido bueno. Ya lo que ha estado, la policía. Los Gracias. 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 Mientras, en la misma pista y de frente, el Panam sigue avanzando en busca de la cuarta salida que le va a conducir a la pista de rodadura, en medio de una densa niebla. KLM no lo ve. Panam no ve al KLM. Sin ello saberlo, ya estaba KLM aumentando su velocidad para iniciar el alzamiento del avión. Pocos segundos después, el avión holandés se topa de frente con el americano e intenta, en una maniobra desesperada, levantar el avión al tiempo que el comandante de Panam hace un brusco giro hacia la izquierda para esquivar la tragedia que ya se mascaba en ese momento. Tan solo nueve segundos antes de la colisión, los dos aviones se logran ver por primera vez. A pesar de que KLM consiguió levantar el vuelo, consiguió levantarse del suelo, mejor dicho, no fue suficiente, y acabó estrellándose contra la parte superior del avión americano, arrancándole parte de la cubierta. El KLM prácticamente se desintegró unos cientos de metros más adelante, sin dejar supervivientes, mientras que de forma paralela los pocos supervivientes de Panam América, de la Panam, hacían lo que podían para saltar del avión y poner sus vidas a salvo. El KLM 4805 está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por contradictorio que esto nos pueda parecer. El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Trerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com Editorial Cursiva. ¡Vamos a dar mucho que leer! Aquella noche no me encontraba del todo bien. Recuerdo que al asomarme por la pequeña ventana pude ver como el aire azotaba sin parar. Azotaba aquellos cáñamos amarillentos. Nunca podré entender cómo esa delgadita vara vegetal puede ofrecer tanta resistencia a las inclemencias del tiempo. Fui hasta la cocina a tomar algo caliente para ver si así conseguía que el sueño se apoderara de mí. Pero no hubo forma. Llevo muchos años en los que me cuesta conciliar el sueño. Y aunque en cierto modo ya me he acostumbrado, hay noches en las que desearía no seguir aquí. Tampoco tuve elección para elegir otro lugar donde quedarme. Digamos que otro eligió por mí y quizás por comodidad me he quedado en esta isla. Mis padres trabajan mucho y paso todo el día a solas en casa. Y al contrario de lo que pueda parecer, no tengo demasiado margen para el aburrimiento. Tampoco me gusta mucho salir. Salir a la calle es encontrarme con los niños que se ríen de mí. Los putos perros. Suelo salir a dar unos cortos paseos justo cuando llega la noche para no tener que tropezarme con ninguno de ellos. Además, en alguna medida, me sirve para combatir este mortífero insomnio que se ha enquistado en mí. Hilando nuevamente los hechos. Recuerdo que salí de casa y nada más hacerlo, la fuerte brisa despeinó mi atusada melena. Sentí como si el aire no estuviera conforme con mi forma de peinarme y quisiera remediarlo. Me encanta el olor a hierba mojada cuando penetra en mis poros. Me dispuse a dar un paseo por el camino que lleva hasta la Cruz Blanca que hay allí detrás, el recodo. Pertenece a un hombre que por lo visto murió en un accidente con su coche en ese mismo punto. Siempre tiene flores frescas. Crisantemos, para ser más exacta. Yo también suelo colocarle algunas flores que encuentro en el margen del camino. De esas de color amarillo que crecen por todas partes. Cuando llegué hasta la Cruz, recliné y limpié la humedad que cubría la fecha de su fallecimiento. 24 de septiembre de 1999. Nunca he sabido quién le pone flores tan bonitas. Me incorporé y con una de mis manos hice la señal de la Cruz sobre los dos pequeños maderos blancos. Dejar la vida en la carretera, qué triste. Continué mi pequeño recorrido mientras pensaba en la valentía de los cáñamos del camino. A lo lejos, vi como una minúscula luz entelleante se acercaba lentamente a mí. No suele ser habitual que alguien ande por estos parajes a estas horas de la noche. Pero más allá de preocuparme, me abordó la mayor de las curiosidades. Aún estaba muy lejos, pero pude intuir que se trataba de un hombre robusto. Pensé que sería algún vecino de las casas de más abajo que esa noche sufría insomnio como yo. Bueno, para ser sincera, debo admitir que lo primero que pensé es que había discutido con su mujer o algo parecido. No pasaron más de veinte segundos cuando casi estaba a mi altura. Aproveché el momento para darle las buenas noches. Buenas noches, señor. No obtuve respuesta. Quizás no me había escuchado con el azote del aire en las varas de cáñamo. Repetí con un poco más de fuerza justo cuando pasó a mi lado. Buenas noches. Pero nada. Ese hombre o era sordo o un perfecto maleducado. Ni siquiera se adignó a mirarme el estúpido. Pasó de largo y se fue desdibujando su silueta entre las sombras de la fría noche. Solo un amargado de la vida podría negarse a corresponder a una persona que le saluda. Por lo menos preguntarme qué hace una niña sola en esos parajes a esas horas de la noche por esos caminos perdidos. Pero nada. Decidí volver sobre mis pasos andados y guardando una respetable distancia con aquel hombre que con sus zancadas ya no podía alcanzar a ver. Cuando llegué nuevamente hasta el recodo donde reposa la pequeña cruz blanca, me llamó la atención que detrás de ella, cubierta del todo por las malas y buenas hierbas, había como un pequeño monolito de caliza y mármol. Nunca antes había visto aquello. También es verdad que nunca antes había retornado por ese punto. Salí del camino y saltando sobre los hierbajos pude tocar la parte superior de aquella clavada piedra. Estaba fría, muy fría, y también estaba mojada por la serenada que estaba cayendo. Aparté toda la mugre vegetal como pude y descubrí una placa en la que apenas pude leer. En memoria de la pequeña Laura, que desapareció durante el accidente aéreo del 27 de marzo de 1977. Pensé, pobre niña, desaparecer en un hecho así. Me sentí triste por ella y desarrollé de forma espontánea una especie de empatía hacia ella. Quizás presentado y dirigido por Juanca Romero. Se convierte en única vía de exploración. Es revisar los pocos testimonios de primera o segunda mano a los que he podido tener acceso. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, tampoco tan lejos. Nos vamos hasta el 24 de febrero de 1999. Por aquellos días trabajaba en la emisora de Radio Onda Interior, dirigiendo y presentando un programa de variedades matinales en el que, bueno, dábamos cabida a todo tipo de contenidos, entre los que, por supuesto, también entraban en los de corte insólito o paranormal. A mí me hace gracia porque muchas veces, cuando comento que, bueno, hace X años hacía otro tipo de radio que no era la Radio del Misterio, algunos se sorprenden, ¿no? Incluso hay quien me ha criticado por eso, ¿no? Llevo 20, año arriba, año abajo, 25 años creo en la radio. Radio del Misterio, pues, en los últimos 14, el resto, he hecho radio de divulgación, radio social, radio convencional, si la quieres llamar así, aunque el término ya es caduco, he hecho incluso información política, retransmisiones, bueno, radio. Y a alguno parece que le molesta, ¿no? Que haya hecho radio durante tantos años y una radio tan variada, ¿no? Es cierto que hay alguno que si lo sacas de hablar de lucecitas populares, pues se ve perdido en el medio de la nada. Y quizás sea este tipo de personajillos a los que le ofende que otros hagamos radio de otra índole. Pero bueno, esa es otra cuestión de la que ya hemos hablado muchas veces y de las que muchas veces seguiré hablando, que nadie lo dude, ¿no? Pero venga, que no me quiero perder. Por aquellos años, digo, concretamente por aquella fecha, 24 de febrero de 1999, estaba yo, pues, haciendo mi magazine matinal, como cada mañana, y en ese magazine tenía, pues, alguna sección dedicada al mundo de lo insólito. Quizás haya sido por eso o porque de alguna manera transmitía credibilidad. Bueno, esa mañana recibo una llamada de teléfono en la que mi interlocutor se presentó como J.I.G. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Militar de profesión, concretamente Cabo I. En realidad aquella conversación telefónica fue bastante breve, lo justo para concretar una cita unos días más tarde, poquitos días después. Yo tengo que admitir una cosa, y es que aquella llamada me dejó un poco desconcertado. No tanto por la conversación en sí, hay que decirlo, sino porque haber sido yo, entre comillas, el elegido para recoger aquello que unos días más tarde me acabaría contando, acabaría por escuchar, pues, me dejó un poco desconcertado, ciertamente. Ciertamente, porque, bueno, por aquellos años ya había algún programa dedicado al mundo de lo insólito, del misterio, a nivel estatal incluso, pero bueno, quizás por la cercanía de este tipo de emisoras de radio más locales haya sido la adecuada, no lo sé. Es cierto que la emisora en la que estaba en ese momento, en Onda Interior, también era bastante receptiva a estas temáticas, y no eran pocos los espacios relacionados con lo paranormal, no tanto lo paranormal, pero sí con lo alternativo que había en la emisora. Bueno, quizás fue ese el detonante. Para que el testigo confiara en mí, lo cierto es que nunca le pregunté por qué me había escogido. Da igual, la llamada se produjo un miércoles. Bueno, pues a los pocos días, concretamente el viernes, me personé en la calle Barcelona de la ciudad de la Laguna, San Cristóbal de la Laguna, justo delante de, bueno, los que sean de la ciudad seguro que les sonará, justo delante de la que era la discoteca Sketch, el lugar donde a las seis y media de la tarde yo había quedado con aquel desconocido que se había identificado como militar perteneciente a la base militar de Los Rodeos, a cuartelamiento de Los Rodeos en aquel momento, al cuartel de Los Rodeos, que así se le conoce, o se le conocía. Te debo confesar una cosa. Siempre he sido, a lo mejor, demasiado precavido o precavido en exceso, porque no es la primera vez que me encuentro con una persona sin conocerla y quedando en un punto concreto. Y siempre me salta la desconfianza, siempre pienso lo peor, que puede ser algún colgado que tiene ganas de tomar justicia por su mano por algo que yo haya podido hablar en la radio en aquellos tiempos, o ahora hablar o escribir. Siempre voy con cierta desconfianza, suelo llegar antes, suelo situarme en otro punto, y algunas cosas más que no voy a dar pistas. Por si alguien quiere una cita de estas secretas para darme algún testimonio, tampoco le voy a contar todos mis secretos. Bueno, pues el horario militar es rotundo. A esa hora exacta, un hombre de poca corpulencia, bueno, flaco, hay que decirlo, andares firmes y cubiertos por unas enormes gafas de sol, que recuerdo, no había sol, bueno, sol habría, pero no llegaba, o sea, no estaba haciendo acto de presencia precisamente. Bueno, pues se acercó hasta a mí y se identificó como J.Y. Estuvimos en aquel punto hablando allí de pie, pegado a aquel garaje de la discoteca, cerrada en aquel momento, lógicamente. Lo digo por si alguien piensa que quedamos de madrugada o luego fuimos a bailar. No, estamos hablando del horario de las seis y media de la tarde porque a discoteca habría. Bueno, pues estuvimos hablando allí de pie como unos cinco minutos. Tras una invitación a tomar un café cortadito en la cafetería cercana, nos sentamos y estuvimos algo más de media hora hablando en aquella cafetería, tranquilamente. Este militar fue testigo de lo insólito. Afirma haber sido protagonista de lo insólito de algo que no califica de visión ni confusión. Rotundamente habla de una niña que se pasea alrededor de una garita durante la noche. Es decir, un adulto en horas de servicio, militar para Maceñas, cabo primero para Maceñas, no habla de un bulto, una sensación, no, habla de una niña que se pasea de noche por los alrededores de una garita. Me contaba como algunos de sus compañeros también la habían visto, una niña pequeña con la ropa rota y la piel blanca, muy blanca. Cierto es que de alguna manera luego se contravice, porque él me hablaba de un bulto de poco más de un metro de altura y que caminaba muy despacio, muy despacito. Afirmaba durante nuestra conversación haberla visto como borrosa, mirando el suelo mientras se arrastraba, como si de alguna manera flotara. Este militar, tras darle el alto, vio como aquella figura se borró del aire de repente. Tras llamar al sargento de guardia en el acuartelamiento, este suboficial le dijo que no valía la pena informar de nada porque les harían llenar papeles y tendrían que aguantar el cachondeo de lo demás. Pero el testigo, en aquella conversación, me contó no solo eso, sino otras cosas muy interesantes. Le hablaba de que algunos de sus compañeros también la habían visto. Una niña con la ropa rota y la piel blanca, muy blanca. Afirmaba que hay veces en las que parece que llora y la piel blanca, muy blanca. Gracias. 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 Este hombre me contaba como cogió del suelo una piedra y la tiró sin fuerzas, levemente, a una zona próxima al... Gracias. 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 El primer pedazo. En aquel programa, lo siguiente. En un destacamento que está en las raíces, cercano al aeropuerto, justamente, como bien habías dicho, en la zona... en la grita sur, en la zona más alejada de lo que es el destacamento. Una zona donde solían tirar, pues, todo lo que son taquillas, todo lo que no servía, ¿no? Pues había una galita allí en la cual no querían hacer guardias. Yo en el año 90, que fue cuando hice el servicio militar, estuve dos meses, el primer mes que fui allí, pues, nada, oí esa historia, ¿no? Me sonó un poco aquí. Se comentaba entre los militares normalmente allí. Sí, muy frecuente. Era una cosa que al principio me lo tomé un poquito, bueno, como que en cuestión de asustarnos y tal, ¿no? Éramos los novatos y siempre... Pensabas que era una novatada. Efectivamente, pero no, ¿no? El segundo mes que estuvimos allí, pues, yo estaba de cabo de guardia, repartía la guardia, dejé a uno de los compañeros en esa galita y llegó él antes que nosotros al puesto de guardia, blanco, o sea, pero blanco como las cartas, y efectivamente que había visto a una niña, y iba, bueno, hombre, esto que es un cuento para que no quieras hacer la guardia. No, no, no. Aquel chico no hizo una guardia más allí. De hecho, pues, se estuvo mirando y tal, y la galita esa estuvo cerrada un tiempo. ¿Por qué nadie quería montar guardia ahí? No, no, que venga. No era el primero. Muchos más compañeros la vieron. Veían, como comentabas, no veían lo que es la silueta, no veían la niña, veían una figura blanca, ¿no? Es una niña como de 7, 8 años, pero algo blanco, azulado. Con una energía. Efectivamente. Y lo que más me sorprendió es que la oí en llorar. Yo pensé, digo, será entre tanto las taquillas, el ruido de aquella chatarra que había allí, pero no, no, efectivamente. La oí en llorar. Sobre todo la oí en llorar. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después. Hubo errores humanos. Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones. Porque rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión. Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias. Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, entre Rife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Lo que logramos ver concretamente fueron, bueno, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el casetejo de función. Pero también los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13 Sin duda alguna el expediente de Los Rodeos tiene mucho, muchísimo, muchísimo que contar. Nosotros en Ángulo 13, en estas ocho temporadas radiofónicas y algunos años más a través de la plataforma digital, desde el año 2005, que llevamos contando cosas del misterio a través de ángulo13.com, hemos tocado yo creo que todos los frentes. Esta noche simplemente hemos hecho un leve esbozo de cómo sucedieron los hechos de la tragedia aérea y de forma paralela o de forma, si quieres, delimitada, hemos acotado esta noche simplemente el expediente de las apariciones de la niña de la garita o la conocida como niña de la garita. El expediente de Los Rodeos da para mucho. Las apariciones en grupo que acontecen también en las pistas del aeropuerto y de las que tuve la ocasión recoger algunos testimonios realmente llamativos para crear el libro Catástrofe 77, Tragedia de Los Rodeos. Pero es que de este expediente podemos hablar de extrañas luces en las pistas, apariciones, sonidos extraños en la terminal, también en alguno de los hangares del propio aeropuerto. Bueno, en fin, es que el expediente de Los Rodeos da para mucho. Incluso la numerología se ha colado en torno a sus misterios. Esta noche no tocaba hablar de esa vertiente o de esos apartados, también el uranio empobrecido sobre el que dedicamos un programa esta temporada, por si quieres buscarlo en nuestro podcast, en la temporada 8, hicimos un monográfico sobre el uranio. Bueno, pues esta noche tocaba la niña de la garita en este tiempo de Radio Ángulo 13 que continúa avanzando, aunque lentamente, pero con paso firme, que se suele decir. Seguimos hacia adelante un jingle y nos metemos de lleno directamente a hablar de otras cosas, porque te quiero hablar de unas interesantes actividades. Hablamos de rutas misteriosas. Gracias. 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 Que seguro, seguro pueden interesarte. No solo si vives en Tenerife, sino si tienes pensado a acudir, venir a pasar unos días de vacaciones o de trabajo, por lo que sea, venir a la isla de Tenerife. Son dos rutas, la laguna oculta en la ciudad de La Laguna y la del Santa Cruz, la que también nos ayuda a descubrir los misterios y las leyendas en la capital, en Santa Cruz de Tenerife. Esa recientemente presentada. Ahí están en marcha las dos. Los viernes por la noche a Santa Cruz. Los sábados por la noche a la laguna. No hay excusa si este sábado o este viernes no puedes para el siguiente. Es muy fácil. Yo ahora te explicaré cómo apuntarte, cómo inscribirte en estas actividades, en estas rutas misteriosas. Las de la laguna te van a llevar a través de un viaje por el tiempo. Y debo decirlo, soy yo el guía. No sé si te lo había contado. Tengo la fortuna y el enorme placer y orgullo de formar parte del equipo de rutas misteriosas y ser el delegado en Tenerife de estas actividades. Y seré el guía que te acompañe en esta aventura del misterio en vivo. Haremos una serie de paradas, o ya las hacemos, porque algunos ya han probado, algunos ya han, incluso han querido repetir en nuestras rutas. En esas paradas descubriremos a corsarios, descubriremos extraños acuerdos entre religiosos, descubriremos cómo la justicia se hacía presente de forma, digamos, radical, contundente, dando fruto a una leyenda de aparecidos. Hablaremos de milagros, de poderosos de la religión interna, Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras Con Juanca Romero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video